Bueno, continuando con las canciones para nuestros queridos viejos, para nuestros padres, para nuestros papás. Esa canción de Roberto Carlos, la inolvidable de siempre. Esa es. ¿A dónde está el viejo? Mucho de él. Esos dos cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me leí todo. Lo he escrito y me enseña tanto, del mundo de esos pasos lentos. Y que ahora caminando siempre, conmigo, ya corrieron tanto. En la vida, mi querido, mi viejo, me han dicho. Esa vida llena de historias y de rutas marcadas. Por el tiempo, recuerdos de antiguas, victorias son lágrimas lloradas. Al viento, tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio. Y abrigo, tu acalando lento, en mi alma, mi querido, mi viejo, mi amor. Ay, galito, recordarte, mi viejo, siempre en el corazón con el Señor. Tu pasado vive, y presente en las experiencias, sentidas en tu corazón. Consciente de las cosas bellas, de la vida. Tu sonrisa franca, tu sonrisa franca, me anima, tu consejo sabio. Me liga, abro el corazón, y te miro, mi querido, mi viejo. Yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, pero el diablo que yo siento. Mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón. Y te miro, mi querido, mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi viejo. Y te miro, mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi viejo. Y mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón, y te miro, mi viejo. Abró el corazón, y te miro, mi viejo, mi viejo, mi viejo. Mi amigo, siempre hasta el final, con el alma, con el corazón. Dios está contigo mi viejo